Desde el pasado sábado 23 de abril se encuentra desaparecido Miguel Bersinger. En diálogos con su esposa, aseguró que tenía la costumbre de salir a cazar, actividad que fue a realizar ese día, saliendo aproximadamente desde las 5 de la mañana solo de su casa y a la fecha no ha regresado. El hombre cuando salió de su vivienda, vestía una chaqueta gris manga larga, cachucha negra, jean y botas amarillas. Su familia se encuentra preocupada porque han transcurrido 4 días y no han tenido información aún cuando pusieron la denuncia ante las autoridades. Los amigos de Miguel realizan un plan de búsqueda en cercanías al Caño La Colorada, en donde presuntamente el hombre fue a realizar la caza de animales. Su familia hace el llamado a la comunidad para que entreguen información que ayude a dar con su paradero al número 310-775-0117.